Te veo tan abajo que conozco a Satanás Te me llevo hasta abajo Autoestima Salud Hola, bienvenidos a un nuevo video Me voy a intentar hacer las uñas yo solita Compré de que todo para hacerme Ok, se está moviendo horrible esto, perdón Ni modo Compré todo para hacérmelas Y mis uñas están horribles, así que ya hace falta Y pues les voy a enseñar todo Porque yo no tengo la menor idea de cómo hacer uñas He visto como algunos videos, obvio Pero no sé mucho Así que empecemos Lo primero que voy a hacer es cortarme las uñas Porque para uñas de tip necesitan estar casi al ras Así que me las voy a cortar Y ya, ahorita voy al siguiente paso Ahora mis uñas ya están así Y me las voy a limar para que queden como en U O sea, así y no queden cuadradas, ok No sé con qué lima, o sea, ojalá supiera y les pudiera decir Pero yo creo que con unas 150 está bien Así que usaré esta A ver, digo, y todo esto es nuevo Y viene la solución antiséptica Que pues es como para echarle a todo Pues obviamente no es como que vas a estar limándole a las uñas O sea, una señora Y luego viene otra Y pues sin desinfectar nada Entonces con esto es como para desinfectar todo Y ya Ya ni modo, aunque no se ve bien Bueno, ya me las limé Y ahora tengo que quitarles el brillo Ah no, primero me tengo que quitar la cutícula Con esta weá Y hacerla para atrás así Lo más que se pueda Ok, después de como mil años intentando quitarme la cutícula Creo que ya me la quité Y se ve horrible Ok Ahora Tengo que limarme la uña para quitarme el brillo natural Yo no sé con qué Es con esta Ok, sí, ya recordé Es con esta Con las 180 te quitas de que el brillo natural Y recuerdo que la agarraban como Así Y nada, se ven como así Con el lado Como más Con el lado así Así Nada más para quitar el brillo natural de la uña Y yo no sé Si esto sea verídico o no Es lo que recuerdo de un video Y sé que me lo hacen cuando voy al salón de belleza Así que Y ahorita tengo que Pegar los clips Ya me los medí de que cada uno Y ya están todos ahí bien Y tengo que medírmelos Y pegármelos en cada uña En las dos manos Primero voy a hacer una mano Y luego ya que la cabe voy a hacer la otra Porque si no no voy a poder Así que voy a hacer eso Viene el video que pues menos es más Así que con poquitito Agarra Entonces Ok Esta Ok Ahora Tengo que poner de que Poquitito Así Y ahora De acá Para arriba Y dejarlo apachurrado Creo que le puse Mucho Pegamento Pero está bien Luego las voy a cortar Obvio O sea No están así de largos No sean tontos Pero Bueno Creo que ya está pegado Más o menos Bueno Voy a hacer eso Con todas las uñas Y Bueno No son total Pero lo que yo vi Es que Lo tienes que hacer de que Así O sea Como así Y luego irlo haciendo así Para que no queden burbujas Porque pues si No se te despega Así que haré eso Con todas Ya corté las uñas Y Me quedaron Súper chuecas O sea Yo no entiendo Qué pedo con esto O sea Lo corté con esto Y según yo Hasta las medí Toda la mamada Pero no O sea Me quedaron súper chuecas Pero yo creo que Pues yo cuando las lime Ojalá queden mejor Y ahorita ya voy a poner De que Perdón Me cansé El líquido de las acrílicas En su botecito También venía ahí Y es decir Ya está muy bonito Y necesitas una servitoya Para estar limpiando tu pincel Así que Voy a hacer eso Y les voy a grabar Ok Y ahora voy a poner Un poquito acrílico aquí Digo Líquido Ay Yo no sé cuánto Yo creo que con eso Está bien Ojalá sí Y ahora Tengo este pincel Pedí otros Más profesionales Pero no me han llegado Está bonito 11 de 10 Y voy a ver el tutorial Y luego vuelvo Ok Ya Ya Me informé Ahora Mojaré mi pincel Aquí Hasta que se le salgan Todas las burbujas Tengo que agarrar Una bolita De esta wea Ahí está Y ponerla Ay Ay Me quedo súper agurada Ay Soy tonta O sea Vivo con práctica Pues ya Después me va a salir Mejor Eso espero Y ahora La wea Del tutorial No Limo la uña Ni nada Pero según yo Súper sí se tiene que limar Así que limaré Todas las demás Ay Un momento Sí que me Ok Ya limé Estas huércadas Ahora va de nuevo Un ojo de pincel Cambié de acrílico A uno más rosa Para que no se vea Tanto Ok Y lo voy a poner En la misma uña Porque me queda Súper delgadita Entonces agarro Mi borrita Y la pongo Ay No voy a llorar Así Me queda así Ya lo logré Y no quedaron Están súper chuecas Pero no quedaron Tan mal O sea Sigue en el gatazo La neta Y Ya las limé Y todo eso Y voy a tratar De arreglar Esta que se ve Súper chueca Pero fuera de eso Nada mal Y ahorita Les voy a poner El top coat Que creo Que es el de gel No estoy segura Pero pues Ahí tengo mi lamparita Para Y Pues a ver Que sucede Si en el gatazo Si en el gatazo Pues ya me acabé De hacer las uñas Así que Big reveal Ya les puse gel Ya las puse En la lamparita Y La otra mano Están súper chuecas Ok Son Es la primera vez Que hago esto No me juzguen Y Ya Pues me gustaron Así que O sea Está bien O sea Son las peores uñas Que he tenido Pero pues Son hechas por mí Y es la primera vez Que las hago Así que O sea Esta mano Sin problemas Pero esta Están todas chuecas Esta está súper larga Pero bueno Ya Es lo que hay Así que gracias Mílpaps Jú-jú-jú Jú-jú-jú Mílpaps Chú-jú Mílpaps Mílpaps Jú-jú-jú Gracias.